Bueno, estamos muy contentos con esta muestra itinerante que está ofreciendo el vino a nuestra comuna. Estamos, como les digo, muy contentos porque la oportunidad de la comuna rural es asistir al centro urbano a ver este tipo de muestras que son geniales para las comunidades educativas. Para nosotros nos alienta bastante que estén pensando en nosotros y tengan esta intracción de trabajo en conjunto. Y esperamos que se siga dando. Bueno, muchas gracias por todo. Estamos cerrando nuestro programa de itinerancias 2024 con una muestra en San José de Mayo. Desde acá, le queremos dar las gracias a todas y a todos quienes nos visitaron en nuestras itinerancias que implementamos en las distintas regiones del país. Esperamos que nuestra celebración de los 25 años se quiera recorriendo Chile.